Actualidad 2014 Hayan en Siberia un cráter gigante, posible resultado del impacto de un meteorito. Un impresionante foso ha sido descubierto por los pilotos de unos helicópteros que sobrevolaban la península de Yamal, Siberia Occidental. Debido a su gran tamaño y forma, puede ser que el cráter se formara por el impacto de un meteorito. Los pilotos, que trabajan para una compañía petrolera que opera en la península, decidieron no aterrizar en una zona desconocida, pero filmaron un breve video y tomaron fotos de este inusual fenómeno, informan medios locales. Los indicios más claros que apuntan hacia el impacto de un meteorito son que alrededor del cráter se aprecia una acumulación de tierra procedente del centro del orificio y el color oscuro del agujero, que evidencia el efecto térmico sobre la tierra. Al mismo tiempo, las dimensiones del agujero indican que la potencia de la explosión es comparable con el impacto de una pequeña bomba atómica, señalan medios. Además, la mano del hombre queda descartada porque los trabajos de exploración de depósitos de reservas naturales no han llegado a comenzar en la zona. El tamaño del cráter se puede estimar indirectamente observando la vegetación que crece alrededor del agujero, aunque se trata de árboles árticos, que son enanos. El tamaño del agujero es tan grande que dentro pueden aterrizar varios helicópteros, Mi-8, aseguran los pilotos, pero en la parte inferior del cráter corre una poderosa corriente de agua subterránea. Los pilotos, citados por medios, sugirieron que el foso se pudo haber criado por el impacto de un meteorito o de otro cuerpo celeste. Como resultado de la explosión, los restos del supuesto meteorito y la tierra sobre la que cayó se derrumbaron al río subterráneo. Actualidad 2014